Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a discutir si realmente puede ser interesante crear una empresa en Irlanda, ya que es una cosa que me preguntan bastante frecuente en consultorías. Pues bien, primero de todo tienes que entender que tú normalmente, si estás viendo estos vídeos, no eres multinacional y no eres las grandes corporaciones que puedes pensar mira, hacen empresa en Irlanda, pues tal vez es una buena opción para mí. Son mundos totalmente diferentes. Y esto de que la gente se lo cuestione muchas veces es debido a que ven pues grandes empresas creando pues su base europea ahí, por ejemplo, y en donde piensan pues que también puede ser buena opción pues para individuos o empresas pequeñas. Como verás, pues para nada es el caso. Entiende primero de todo que aunque sobre papel te puede parecer que hay 12,5% de impuestos a sociedades, como siempre digo, a nivel de estructuración internacional, cuando creas una empresa afuera, son dos factores críticos, hay muchos, pero los primeros que tienes que mirar es el corporate tag y después el withholding tag. En cuanto a withholding, Irlanda tiene de los más bestias del mundo, un 25% que se te añade encima de ese 12,5% cuando sacas dividendo en un lugar de que no haya tratado que esto lo reduzca. Entonces, por eso digo de que para ir guardando dinero ahí y después, por ejemplo, si te marchas a Dubái o en algún lugar que no haya tratado, puedes estar destrozado porque ya te digo, al sacar dinero de ahí te matarán. Y esto también es de las cosas que muchas veces la gente no tiene en la cabeza cuando hace empresa en historia o cosas así, que puede tener este problema, aparte de la tributación que entonces tendría que pagar, por ejemplo, en el caso de Estonia. Y entiende que aún no sacar dividendo ese 12,5%, dentro de Europa pues existen opciones también más bajas, Hungría al 9%, Bulgaria al 10%, Chipre puede llegar al 2,5% con IPVox, Malta puede llegar al 5%, hay excepciones temporales, por ejemplo, en Lituania, que es un acero primero, tienes microempresas, tienes bastantes cosas que siempre la hacen pasar por delante de Irlanda. A nivel de sacar de salarios, como también voy diciendo en los vídeos, está ultra regulado en cuanto a cuantías, puedes tener problemas en cuanto a contribuciones sociales, así como también retenciones en origen y otras cosas. Aparte, entiende de que la empresa de Irlanda, ese 12,5% es para todo, no hay una excepción en función del tipo de ingreso. Por ejemplo, en Chipre, como holding, te podría ser genial para recibir dividendos de fuera sin retención, o las ganancias de capital también es al cero puro, o sea, todo el dinero que reinvirtieses ahí sería sin tributación. Por lo que otras ventajas que tienes en otros lugares, pues tampoco la tienes ahí. Y por eso digo de que para gente que empieza o pequeñas empresas, como nunca le veo el sentido a crear la empresa ahí, versus a otros lugares, sobre todo por el tema de la sustancia, ya que es de los lugares más caros que lo puedes hacer en Irlanda. Todo esto te será infinitamente más caro que lugares de Europa del Este, o hasta si creas en otros lugares del mundo. Porque ya te digo, muy diferente tu visión a la de multinacionales que se relocan ahí. Ya hay ahí como un pool de trabajadores tecnológicos y tal, y con los años se ha ido creando un ecosistema que a veces sí que les conviene incorporar ahí para eso. Pero entiende también que esto viene del pasado, porque hace como cinco años para atrás sí que era muy interesante crear una empresa en Irlanda a nivel taxativo, debido a que durante muchos años sí que ha habido un loophole, un bucle infinito, en cuanto a no pagar impuestos, ya que propiamente se conseguía crear una empresa en Irlanda no residente, que tampoco era residente, por ejemplo, en Estados Unidos. Apple jugó mucho en esta dualidad y conseguía pues una doble no tributación. Esto ya hace como más de cinco años que en Irlanda lo caparon. Esto es lo que existía también en Chipre fácilmente de empresa no residente, que también lo complicaron en 2023. Y son estas estrategias que, como digo, pues siempre a nivel de presión, a nivel mundial, pues van cayendo. Así que como digo, si eres pequeño empresario o self-employed, para nada será tu opción, a no ser pues que vayas a vivir ahí. Pero aún así, si vas ahí con el non-dom, tampoco te sería interesante, ya que normalmente lo que quieres en non-dom de Irlanda es tener empresa fuera, tú hacerte el mínimo salario posible desde Irlanda y hacerte lo que puedas fuera. Por lo que ya digo, a no ser que vayas a comprar viviendas ahí o un negocio local ahí, no veo el sentido crear empresa en Irlanda. Así que bueno, si quieres discutir tu caso o ya tienes y quieres ver pues cómo optimizar o cómo reestructurar, me puedes agendar llamadas, dejo el link en etiquetas y también en descripción. También en mi formación de libertad fiscal, pues se plantean distintas opciones que te puedan interesar. Y en los comentarios también, si tienes dudas acerca de esto, acerca de otras opciones, me lo puedes poner y voy pasando para ir respondiendo. Espero verte en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!